Para concientizar a la sociedad sobre esta patología poco frecuente y visibilizar su realidad, en la Junta de Asistencia Privada entrevistamos a Asociación Mexicana de la Enfermedad de Huntington IAP. La institución nace en el año de 1992 gracias a la inquietud de un grupo de familiares afectados por la enfermedad de Huntington y especialistas del Instituto Nacional de Neurología. La enfermedad de Huntington es un padecimiento neurodegenerativo, progresivo, discapacitante, incurable y hereditario en un 50%. Empieza a manifestarse entre los 35 y los 50 años de edad. No hay diferencia en hombres y mujeres, pero hay algunas variantes infantiles y juveniles. La asociación ofrece terapias ocupacionales, físicas, de lenguaje y musicoterapia. De igual manera, atención médica con personal especializado del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Actualmente tiene 432 pacientes registrados, dando atención efectiva a más de 100 personas. El apoyo que hemos recibido por parte de la institución, de la Asociación Mexicana de Huntington, pues desde el primer día ha sido excepcional. Fue a través de un médico, de un psicólogo del Instituto Nacional de Neurología, que nos recomendó llevar ahí a nuestro paciente para una atención más completa e integral. Reciben atención en cuanto a rehabilitación física, terapia de lenguaje, terapia ocupacional, en encomedor. Lo mismo los medicamentos que adquirimos a través de ellos es un precio muy accesible en comparación a los precios que uno en cualquier farmacia. Siempre los atienden muy bien, con mucho respeto, con mucho cariño, todos sus terapeutas. La Asociación Mexicana de la Enfermedad de Huntington es regulada por la Junta de Asistencia Privada en la Ciudad de México como la única IAP dedicada a tratar la enfermedad de Huntington. Conoce y apoya más a esta IAP. Visita HuntingtonMexico.org.